Bueno amigos, pues esto es la calle Mayor, aquí está la Puerta del Sol, toda esta calle para abajo lleva, si venís por aquí, aquí torcéis, y está la Catedral de Edad Mudena y el Palacio Real. Por aquí venía la comitiva de la boda del rey Alfonso XIII y de la ya reina Victoria Eugenia. Se habían casado en los Jerónimos, entonces al pasar por aquí a las 1 y 55 del mediodía, Mateo Morral, que estaba en este piso, lo había alquilado unos días antes, había pagado además por adelantado varios días, tiró una bomba en un ramo de flores, justo al paso de la comitiva, lo que pasa que como aquí había guirnaldas de flores, pues estaban las calles decoradas y estaban las vías, los cables estos del tranvía, el ramo se desvió y cayó sobre la gente, entonces los reyes no fueron heridos, pero sí que hubo entre 25 y 30 muertos, porque según donde miréis os dicen 25, 23, 26 o 28 muertos y más de 100 heridos, eso sí se sabe que fueron más de 100 heridos, hubo muchos militares, mucho civil, aquí entonces como veis os voy a enseñar ahora el monumento, no sé si os podré poner la foto, pero hay una foto que hizo Ramón Mesero Romanos, que era un chavalito de 17 años que le gustaba la fotografía y consiguió hacer una foto justo segundos después de que la bomba estallara, entonces esa foto se la compró el ABC y le pagaron 300 pesetas de la época, que era un pastizal, entonces este no es el monumento original, dos años después de la tragedia se colocó aquí un monumento, que no sé si, bueno, os intentaré poner una foto para que lo veáis, es una columna grande con una virgen arriba y un ángel abajo con placas con los nombres de las víctimas, pero ese se se quitó después, y entonces pusieron este, aquí lo veis, después de que durante la segunda república se derrumbara el otro, este se puso en 1962, es de Federico Colaut Valera, os voy a enseñar con aquí el nombre, lo tenéis, lo veis aquí, Federico Colaut Valera, entonces está el ángel este, veis que pone aquí Madrid, 1906-1963 y luego ya en los 70, no recuerdo exactamente el año, en el 71 creo, si no os lo pondré por aquí, ya pusieron la placa esta, contando de que va el monumento este, creo que recordar que además hay algunas, hay algunas piezas del, algunas partes del monumento original que están todavía, creo que por usera en un parque, aquí el ángel, pues aquí está el atentado, ya estaban a punto de llegar, no sé si sabréis que un par de días antes del atentado había, Mateo Morral le habían pillado escribiendo en un árbol, en el retiro, que el rey iba a morir el día de su boda y tal, y había puesto la palabra dinamita, pero no, nada, el rey sí sabía que esto podía pasar, la reina no, más el rey había sobrevivido en París a un atentado justo un año antes, y ya cuando ya parecía que estaban llegando a casa, además hay un vídeo, hay una entrevista con la reina Victoria Eugenia, en la que ella cuenta que justo cuando venían por aquí, él le dijo, no te preocupes que ya no hay peligro, y ella solo llegó a decir, ¿cómo que qué peligro? cuando estalló la bomba, entonces sabéis que Mateo Morral, pues murió dos días después, se escapó y le encontraron por Torrejón, y bueno, oficialmente se supone que se suicidó, pero no, parece que le ayudaron a suicidarse, pero bueno, aquí tenéis, aquí arriba, desde esta ventana, tiró la bomba, aquí esta casa ciriaco, bueno, entonces ya había aquí un bar, no se llamaba así, pero no sé si veis, bueno, hay aquí una placa de Valle Inclán, voy a intentar enseñarosla después, es que ahora mismo hay gente ahí viviendo y no quiero molestar, pero hay una placa ahí que habla de ello, que Valle Inclán escribió aquí parte de su obra en la que habla de este atentado. Bueno, era que no había nadie, me he venido en un momento, como veis, esta es la placa que os digo, en la noche de Max Estrella de 2001, a Valle Inclán, aquí comienza Max Estrella, protagonista de Luces de Bohemia, su trágico peregrinaje nocturno, en el pretil de los consejos, intuó don Ramón de la Cueva de Zaratustra, Zaratustra, perdón, y en el ámbito que tuviese lugar el emprendimiento del anarquista Mateo, ¿sabéis Mateo Morral? es lo que os digo, que él, él, desde aquí arriba, perdonad, me acabo de tropezar, desde aquí arriba, tiró la bomba que cayó justo aquí. Luego, así como, ya que estamos aquí en una zona curiosa, bueno, os voy a enseñar aquí detrás, no sé si, bueno, es que no sé si hacerlo junto o hacer un vídeo separado, pero vamos, aquí está, justo aquí detrás estaba la casa de la princesa de Éboli, estaba aquí detrás, y aquí en esta casa, en este palacio, no, yo creo que además a este sí os voy a enseñar, bueno, esperad, a este sí os voy a enseñar la placa, un momento. Bueno, como habéis venido nada más que un poquito aquí a la calle, os voy a enseñar, este es el palacio de los duques de Uceda, no sé si veis bien ahí la placa, con en este palacio de los duques de Uceda vivió la reina viuda, doña Mariana de Austria, y en él murió el 16 de mayo de 1696. Sabéis que Mariana de Austria era la segunda esposa de Felipe IV, y fue la madre de Carlos II, el último de los reyes austrias españoles, que ya vivió aquí en este palacio, ya os digo, cerca de lo que entonces era el Alcázar, bueno, este ya es la Almudena, y justo enfrente de Almudena está el Palacio Real ahora, que entonces era el Alcázar, y bueno, ya os iba a decir que aquí justo estaba la casa de la princesa de Éboli, que no sé decir, así que bueno, vamos a volver a donde estábamos, al atentado, que es de lo que va este vídeo. Bueno, pues se ha vuelto aquí al monumento, ya para despedirnos, así un par de comentarios que os haga antes de despedirme aquí, sabéis que en representación del emperador Francisco José de Austria, vamos, el marido de Sisi, vino el archiduque Francisco Fernando, sabéis que era el heredero del trono, pero que incluso él murió 10 años después del atentado de Sarajevo, o sea, él no resultó herido ni nada, pero estaba aquí representando al emperador cuando pasó esto. Aquí veis, por ejemplo, la iglesia catedral castrense, está aquí dentro de los obispos, hay tres o cuatro obispos castrenses aquí enterrados, y además está aquí el Cristo de los Alabarderos, sabéis, el cuerpo de guardia del Palacio Real, pues su Cristo está aquí dentro, es un Cristo precioso, si venís, no os lo perdáis. Y bueno, yo creo que poco más, ahí ya os he comentado creo que la mayoría de las cosas, sé que puedo comentaros que creo recordar que era que cuando llegaron al palacio después del atentado y tal, el baile por la boda se hizo, pero sí la recepción. Entonces la reina, Victoria Eugenia, tenía el traje lleno de sangre y así se tuvo que presentar delante de los invitados y ella misma le dijo a Alfonso que en ese día habían empezado a perder la corona, sabéis que después en el 31 tuvieron que exiliarse, pero ella dijo que aquí habíamos empezado a perder la corona porque lo que no puedes hacer es que si ha habido un atentado así, que recordad que es el segundo atentado más grande de aquí de la ciudad. O sea, ya os digo, fueron entre 25 y 28 personas muertas y más de 100 heridos. Claro, luego llegaron los atentados del 11 de marzo del 2004 y lo sobrepasó con creces, pero después de un atentado así no puedes hacer una recepción, no puedes hacer un baile por mucha boda que sea. Pero bueno, hay nobleza, ¿cómo dice eso el disco? Nobleza obliga. Así que bueno, os voy a dejar aquí con el ángel este. Ay, veo que hay algo aquí escrito. Ah, bueno, esto es la fundición, vale. El ángel. Pues nada, aquí con el ángel este os voy a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Un saludo. Chau. 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 Chau.